Acabamos de conocer que se produjo un incendio en el edificio Foxa de esta capital. Para conocer más detalles, hacemos contacto con el periodista Raico Escalante en el lugar de los hechos. Te escuchamos, Raico, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia nacional. Qué bueno este contacto informativo desde una de las esquinas más céntricas del Vedado Habanero, donde se ubica el edificio del Foxa. Hace solo algunos minutos, mientras un soldador realizaba labores de reparación, pues la balita de gas que utilizaba para realizar estas tareas, pues explotó. En este minuto se están detectando todas las averías que puede haber causado, por supuesto, en el elevador y en los apartamentos aledaños al incidente. Por supuesto, todas las unidades de bomberos, el comando número 3, específicamente del cerro de aquí de La Habana, está asumiendo todas las labores de rescate y de aplacar este siniestro. Gracias a que rápidamente se movilizaron todas las fuerzas, pues no han habido daños mayores. También se evacuaron todas las personas de instituciones que radican en el edificio del Foxa y también los moradores de la vivienda. Afortunadamente, el soldador no sufrió daños y rápidamente se separó del lugar del incidente. En este minuto es toda la información preliminar que tenemos acerca de este tema. Por supuesto que en otras emisiones informativas ofreceremos otros detalles. En este minuto, devuelvo la señal. Tengan todos muy buenas tardes.